Los cadáveres de tres hombres fueron encontrados tras ser ejecutados en el cauce del río Tiriví, en los Anonos, Escazú, provincia de San José. Las víctimas de este triple homicidio no han sido identificadas por el Organismo de Investigación Judicial. Sin embargo, un medio local costarricense informó que una de las víctimas es Harold José Zapata Rosales, de nacionalidad nicaragüense de 33 años, y otra persona conocida con el alias de Vallardo, al parecer oriundo de Alajuela. Con este caso, las autoridades del vecino país contabilizan 20 triples homicidios en lo que va de este 2023, dejando en evidencia la inseguridad y la violencia desatada por grupos criminales que cada vez actúan con mayor crueldad en el país. El Organismo de Investigación Judicial fue quien realizó el levantamiento de los cuerpos. El primer cadáver descansaba sobre una roca en medio del río, mientras que los otros dos parecían haber sido arrastrados por la corriente, hasta una zona rocosa ubicada a unos 100 metros de distancia. Durante la inspección se observó en los cuerpos clara evidencia de violencia e impactos de bala en la cabeza, junto con algunos golpes que podrían haber sido ocasionados por el choque con las rocas durante el arrastre o incluso como resultado de posibles actos de tortura previa. Los medios de Costa Rica aseguran que algunos residentes del área relataron que durante la noche, alrededor de las 2 de la mañana, escucharon varios disparos, por lo que se presume las víctimas fueron asesinadas en el lugar. Hace menos de una semana se registró el último caso de triple homicidio. El conductor de un mototaxi, también conocido como Tuk Tuk, y dos hombres fueron asesinados en Nozara, Nicoya. El organismo de investigación judicial informó que hasta el jueves se han reportado 726 homicidios en el país. Limón superó a San José, por lo que ahora es la provincia más violenta con 179 crímenes.